Pedí un deseo y esta noche se cumplió Solo tu boca, luz, muchas velas Toda la noche entera Baby apaga la luz Que esta es la ocasión perfecta Pa' que subamos la actitud Voy a tocarte como ya sabes tú Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito Si la beso se moja Me provoca con la boca roja Es más rico hacerlo con ella que hacerlo con una que se me enamora Encantadora controla mis emociones Y mucho más cuando cambia de posiciones Hazme todo lo que quieras Quítate la ropa Empezate en la cama Termino en tu boca Encantadora controla mis emociones Y mucho más cuando cambia de posiciones Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito Y es que yo quiero comerte De la cabeza hasta los pies Darte todo lo que quieres Porque es lo mismo que yo quiero también Baby yo voy a comer De la cabeza hasta los pies De ti voy a aprovecharme Hasta que quieras repetirlo otra vez Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Hacerte subir al cielo Pa' que te vengas conmigo Bésame toda la noche Que me gusta estar contigo Y si los dos nos gustamos Robarte no es un delito No Bésame toda la noche Bésame toda la noche Bésame toda la noche Cuando estamos solos En la intimidad Cuando estamos solos En la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me haces Y solamente tú me haces